Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy la mejor partida disputada entre los dos campeones mundiales. Estamos hablando de Anatoly Karpov contra Garry Kasparov. Esta partida sucedió en el Campeonato del Mundo de 1985 en la ronda número 16 y realmente es una partida sencillamente increíble. Vamos con ella. Anatoly Karpov llevaba las piezas blancas y empezaba la partida con e4. Con Peon de Rey le respondía Kasparov con c5 con la defensa siciliana. Caballo f3, e6, d4, c4, caballo por d4, caballo c6. Las negras juegan la variante Taimanov y las blancas juegan una jugada que no es la más utilizada, no es la variante principal. Aquí lo más utilizado es caballo c3, dama c7 y alfil e3 es la línea principal de la Taimanov. Pero Garry Kasparov que llevaba las piezas blancas jugó caballo b5 que está controlando el punto c7 donde normalmente en esta variante las negras ponen la dama. Pero sobre todo están controlando el punto d6 con caballo y con dama. Prácticamente lo que sucede en la variante pelicán. Las blancas quieren alojar un fuerte caballo en d6 y obligar a las negras a entregar su alfil. Aquí juegan para evitar esos d6. Jugada completamente normal. c4, las blancas ponen otro peón en el centro ganando mucho espacio. Juegan una estructura Marocci. Y aquí caballo f6 juega Garry Kasparov atacando al peón, completamente normal en la siciliana. A lo que las blancas lo defienden con caballo c3. a6 atacando ahora al caballo obligándolo a retroceder. Carpó lo lleva a a3 y d5. Aquí Garry Kasparov juega con mucha iniciativa entregando un peón en el centro. Es decir, que la variante principal, lo más empleado y lo más sólido es alfil e7 preparando el enroque. Normalmente en esta posición las blancas continúan también con alfil e2 preparando también la seguridad del monarca. Y después de que los dos se enrocan, b6 juegan las negras alfil e3 y alfil e7 con una posición muy sólida para las negras. A pesar que las blancas tienen mucho espacio y control en el centro. No obstante, aquí Garry Kasparov juega con iniciativa, como os digo, con d5 atacando el centro. entregando un peón para conseguir, digamos, una posición tremenda de presión a las blancas. Aquí capturan c por d5, e por d5 y e por d5. Tienen un peón de menos a las negras y además tienen atacado el caballo. Lo lleva aquí Garry Kasparov a b4, alfil e2 preparando el enroque. Y alfil c5, Kasparov desarrolla el alfil, también prepara el enroque para, digamos, asegurar la posición de su rey. Los dos lo ponen bajo seguridad. Y aquí alfil f3, ahora Anatoly Karpos se aferra a este peón defendiéndolo tres veces. Está atacado otras tres, pero la idea cuando Garry Kasparov ha llevado el caballo b4 atacando a ese peón, que lo podía haber capturado, es no capturarlo, sino sigue con el desarrollo alfil f5. Y este caballo lo que está coordinando junto con el alfil en la casilla d3, es donde Garry Kasparov quiere instalar un fuerte caballo. Un caballo lechuguero ahí posicionado fuertemente. Aquí alfil g5 juega Karpos desarrollando el alfil y clavando al caballo. Vemos cómo ataca a la dama por rayo x. La partida siguió con torre e8, llevando sencillamente la torre a la columna que ha quedado abierta. La columna e, dama d2, Karpos comunica las torres y b5 juegan las negras aquí. Torre a d1 reforzando, digamos, el peón. Se aferran a ese peón, caballo d3. Mirad que las negras ponen un caballo muy, muy fuerte en la casilla d3 defendido por su alfil. Este caballo va a controlar importantísimas casillas de la posición blanca, como vamos a ver más tarde. Está dominando todo el campo blanco. Aquí jugaron caballo a b1. ¿Por qué juegan esta jugada? Podéis parar el vídeo e intentar pensar. Porque aquí Karpos regresa con el caballo y lo mete otra vez en la casilla de origen. Bien, la jugada es sencilla. Aquí las negras amenazan peón b4 dando un doble a los dos caballos. Por lo tanto, es por lo que se ve obligado a retirar. Y estos caballos se quedan cada vez en una posición peor. Eso va a ser una baza muy importante aquí para las negras, puesto que esos dos caballos prácticamente no van a jugar en toda la partida. Aquí a h6 jugaron las negras atacando al alfil, preguntándole por su vida. Se fue a h4. Y ahora b4. Kasparos juega con mucha iniciativa, atacando al caballo. Las blancas lo llevan a a4, atacando a su vez al alfil. Así que aquí Kasparos tiene que retirar el alfil. Lo enfrentan las blancas. Pero detengámonos un momento en la posición, ya que estos caballos, mirad que se están quedando en una posición muy mala. El caballo, que no está protegido de la columna a, no tiene casillas donde ir. Porque todas están dominadas por las piezas negras. Como podéis daros cuenta, en la posición c3 está dominada por el peón y las otras dos por el alfil y por la dama. O sea que ese caballo no tiene movilidad. Pero fijaros en el otro caballo, que también tiene graves problemas de movilidad. Ya que la casilla c3 y la casilla a3 la tiene controlada el peón negro. Y la casilla d2 la tiene ocupada la dama. Por lo tanto, esos dos caballos se están convirtiendo en un lastre para Anatoly Carpó. Aquí torre c8. Fijaros la diferencia de las piezas de las negras de Garry Kasparos. Donde las dos torres ya se han posicionado en las columnas abiertas C y E. Y además coordinan con el caballo que está en d3. Ese caballo está coordinando ya en las casillas e1 y c1. Donde ninguna pieza puede ir a parar. Ya que están súper controladas. Aquí juega b3, pues, defendiendo a ese caballo que está, digamos, en una posición donde no está defendido. Y con cualquier tipo de doble puede estar sufriendo. Y aquí g5 juega Kasparos. Lanza el peón al ataque. Alfil por d6. Y aquí cámbialo alfiles. Anatoly Carpó. Dama por d6. Y ahora g3 para, digamos, darle una buena casilla al alfil. Ya que en un momento dado pueden las negras avanzar el peón. Y ese alfil se va a quedar en una mala posición en la columna E. Donde está dominando la torre. Por lo tanto, le abren una casilla al alfil. Aquí juegan caballo d7. La idea de esta jugada es, en algunas variantes, venir, digamos, a E5 para darle soporte al caballo de d3 también, junto con el alfil. Y también ceder la casilla f6 para que la dama venga a dominar la gran diagonal. Donde coordinará con el caballo para plantearle, digamos, problemas al jugador de las blancas. Para que sus caballos no se reciclen fácilmente. Aquí una jugada como caballo por d5 seguramente no le gustaba mucho a Gary Kasparov. Ya que alfil e2 atacaría al caballo tres veces. Y si se retira, mirad que el caballo de d5 también está sufriendo. Ya que la dama es la única pieza que lo defiende. Por lo tanto, y lo atacarían dos piezas. Es verdad que todavía las negras tienen compensación si capturan este alfil y ceden la calidad. Puesto que la posición de la blanca es muy potente. Perdón, de la negras es muy potente. Y se pueden dar el lujo de incluso sacrificar la calidad. Pero quizá eso a Gary Kasparov no le hacía ninguna gracia. Y es por eso que aquí, en vez de capturar, juega la buena jugada caballo d7 cediéndole la gran diagonal a la dama. Y también, pues en algunas posiciones puede venir a sustituir a su caballo si, digamos, alguna pieza lo ataca. Aquí jugaron alfil g2, por ejemplo, si lo atacasen ahora con caballo b2, podrían venir las negras con el caballo que está en la séptima a defenderlo y a relevar a su homólogo. Así que aquí la blanca juega alfil g2, Kasparov juega dama f6 y ahora esta es una muy buena jugada. Ya que la única casilla de reciclaje que tiene el caballo blanco, que es b2, ahora caballo y dama coordinan en esa casilla prohibiéndole que ese caballo se recicle. Y mirad que, como hemos dicho, ese caballo no puede ir ni a b6 porque lo tiene controlado la dama, ni a c5 porque lo tiene controlado los dos caballos. Y no puede ir tampoco aquí, tampoco puede ir ya a b2 porque ya lo tienen controlado las piezas negras y realmente ese caballo sigue siendo malísimo. El caballo de b2 tampoco puede todavía salir porque el peón controla las casillas c3 y a3. O sea, el caballo tampoco puede ir a d2 porque la dama la tiene ocupada esa casilla. Así que esos dos caballos son dos de los caballos más malos que nos hayamos podido echar a la cara. Dos caballos que, en comparación con el pedazo caballo lechuguero que tiene aquí Garry Kasparov, pues realmente se nota la diferencia. Además, la posición que tiene totalmente dominada con esas torres en la columna es brutal. Aquí juegan a a3 sencillamente para que las negras capturen y poder reciclar ese caballo. Pero evidentemente Garry Kasparov lo que hace es reforzar ese peón. Capturaron aquí la blanca a por b4, a por b4 y aquí dama a2. Quizá intentando darle esta casilla para que se recicle el caballo, pero no es fácil. Aquí juegan al fil g6, las negras le dan más actividad a la dama y mirad que las blancas entregan ya su peón intentando liberarse. Ya que no es posible todavía, digamos, el desarrollo por d2, o sea que la jugada de la dama tampoco es que le haya servido para desarrollar el caballo. Ya que se tropieza con torre e2 y no solo esta torre le está dando rayo x a la dama blanca, sino que la torre desde e2 ahora coordina junto con el caballo en f2 y junto con la dama. Mirad que tres piezas atacan ese punto y solo es defendido por la torre y por el rey. Por lo tanto estarían abocadas al fracaso, totalmente perdidas las blancas. Es por eso que no pueden desarrollar todavía ese caballo tan malo y convertirlo en un caballo un poquito mejor. Y pues se ve obligado a Anatoly Karpoa a entregar el peón intentando liberar un poco el juego. Aquí jugaron g4 y dama d2. Intenta Karpoa atacar el peón que ha quedado por la gran diagonal, pero sencillamente lo defiende con rey g7 Kasparov. F3 jugaron, pero esto es un error grave porque intenta atacar al peón que está, digamos, restringiendo la posición blanca, el peón de g4. Pero que con esta jugada también se está debilitando la diagonal que va hasta el rey. Está completamente abierta, lo que rápidamente va a aprovechar Garry Kasparov. Y lo hace capturando primero el peón dama por d6 y después de que las blancas capturaron el peón de g4, la dama había recuperado el peón, pero Karpoa aquí lo vuelve a capturar en g4 y vuelve a hacerse con un peón de ventaja. Le da igual a Garry Kasparov porque ahora tiene la jugada dama d4 atacando al rey. Muy buena jugada que no pretende, como se pueda pensar, recuperar el peón en g4 ya que le da un doble a rey y peón, sino que tiene sutilezas más profundas donde las blancas se van a ver muy, muy presionadas. El rey se fue a h1 y ahora en vez de capturar este peón, como os digo, reciclaron el caballo a f6. La idea es de meterlo en e4 atacando fuertemente a la dama blanca. Intentaron torre f4, pues controlando esa casilla y atacando a la dama. Pero es que no evita la jugada caballo e4. Esto es un jugadón de Garry Kasparov. Parece que se está dejando el caballo de d3 porque ya no lo defiende el alfil y lo atacan dos piezas. Ahora solo lo defiende la dama. Por lo tanto, aquí Karpov se zampa este caballo. Pero realmente la posición es favorable a Garry Kasparov porque juega caballo f2. Tremendón el jugadón este. Una jugada increíble que mete aquí Garry Kasparov. No solo hace un descubierto a la dama junto con el jaque, sino que está dando triple. Aquí el caballo está atacando a la dama, a la torre, al rey. Y esto junto con la dama tiene, digamos, recuerda al mate de la cop, donde el rey si se mueve hasta g1 puede estar sufriendo mucho. No es la jugada que hizo aquí Anatoly Karpov. Aquí Anatoly Karpov, viendo todo lo que se le venía, capturó este caballo. Y realmente va a quedar en una posición totalmente perdida. Mover el rey a g1 vendría caballo h3, os recuerda, ¿no? Al mate de la cop, donde da un descubierto jaque doble con caballo y dama. Evidentemente, bueno, tendrían que ir rey f1. No podrían jugar porque viene la dama f2 dándole un jaque mate. Tendrían que jugar el rey a h1, pero dama por d3 está ganando la partida. Evidentemente hay muchísimas jugadas que ganan, pero dama por d3 está ganando rápidamente. Después de torre por d3, torre e1, jaque, torre f1, torre por f1, alfil por f1, alfil e4. Y ahora, tanto si alfil g2, la torre entra c1, torre d1 y torre por d1 mate, ya que el alfil está clavado y ya no hay más jugadas. Y si, por ejemplo, en vez de... Aquí, en vez de... Bueno, estábamos aquí en esta jugada, donde se habían cubierto con el alfil y veíamos cómo ganaban. Como os digo, si se cubren con la torre, torre f3, vendría la captura de esta torre alfil por f3 y después de cubrirse con el alfil, entra la torre a c1 dando jaque mate, ya que el alfil queda clavado. Así que, rey g1 es muy mala porque todas las líneas conducen a la aniquilación del jugador blanco. Y Anatoly Karpov optó por torre por f2, pero ya Gary jugó alfil por d3, capturando la dama. Y realmente ya está muy perdido. Intentó torre f2 presionando al alfil, que ahora ha quedado clavado, ya que la dama está detrás y no puede irse. Y aquí las negras no intentan ni defenderlo. Juegan una jugada buenísima, como es dama e3. Dejando que las blancas sencillamente capturen el alfil. Es lo que hizo aquí Karpov. Ahora está atacando a la dama. Y en este momento, Gary Kasparov tampoco aparta a la dama. Sino que juega torre c1. Otra jugada buenísima diciéndole, si te atreves, cómete la dama. Aquí, evidentemente, no se zampó la dama. Tampoco se puede comer la torre, ya que si torre por c1, dama por c1, y vaya usted entregando todo el material en la primera fila. Torre d1, dama por d1 jaque, alfil f1 y dama por f1 jaque mate. Así que la torre no se puede capturar, pero tampoco se puede capturar la dama, torre por e3. Ya que vendría torre por d1, obligando al blanco a entregar material. Alfil f1, torre por e3, ganando la torre. Y si ahora este alfil que está atacado lo defienden las negras con el rey, perdón, las blancas, rey g2, vendría torre por b3. Es verdad que pueden capturar este caballo, pero más fina es torre por b3, ya que este caballo no se puede escapar, ya que hemos dicho que es malísimo desde el principio. Vaya dos caballos que le quedarían en esta posición, mirad que malísimos son. Así que después de que mueven el alfil, ese caballo acaba cayendo con total ventaja de las negras. Aquí jugaron caballo b2, intentando regresar con ese caballo a la lucha ahora que tienen la casilla b2, pero aquí una jugada muy buena dama f2. No es que solo esté atacando el caballo, sino que realmente se está amenazando jugadas brutales como torre e1, torre e2, dando jaque mate en g2. Y realmente aquí no hay nada que salve ya las blancas. Aquí jugaron caballo d2, que pierde. Pero es que tampoco sirve una jugada como torre d2, atacando a la dama y protegiendo la entrada de la torre a e2, ya que torre e1 está llegando. Y después de que las blancas capturen torre por e1, torre por e1, alfil f1 y torre por f1 jaque mate. O sea que no sirve llevar la torre a la segunda. Y aquí juegan caballo d2. Pero ¿qué pasa? Que esa torre está cayendo ya con muchos problemas. Porque esa torre es la que defiende la primera fila y Garry Kasparo gana inmediatamente. Es verdad que Garry Kasparo hizo torre por d1, que no es la jugada que gana más rápida. La jugada más precisa aquí es torre e2 y jaque mate en g2. No sirve, evidentemente, torre g1, ya que las negras capturan torre por g1 jaque mate. Y no sirve, por ejemplo, irse con el alfil, ya que la dama penetra en h2 dando jaque mate. Por lo tanto, torre e2 ganaba rápido. Lo que pasa es que Garry Kasparo juega torre por d1 con un jaque mate forzado. Están dando jaque, aquí captura y torre e1 hizo Garry Kasparo obligando a Carpo a rendirse. Porque ya no hay nada que le salve del mate. Por ejemplo, pueden o bien entregar el alfil o bien entregar el caballo es lo mismo. Ya que torre por f1, alfil por f1 y dama por f1, jaque mate. Bien, amigos, espero que os haya gustado. Digamos que esta es la mejor partida de Garry Kasparo contra Carpov en este Mundial de 1985. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyar el vídeo con un buen me gusta. No olvidéis suscribiros los que veis mi vídeo y no estáis suscritos y activar la campanita. También os dejo en la descripción del vídeo el enlace a chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.